Baile, baile, baile A ver, salte, salte Para adelante, para atrás Váyase, para un lado Baile para allá Vuelta, dando vueltita Baile, baile, baile Muévase Baile, 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 baile Mueva los brazos, mueva los brazos Mueva los pies Eso, 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 alegre La bopa es alegre Eso, eso, eso Baile, baile Muy bien, me gusta Sí, sí Eso, eso, eso Así, así, así Perfecto Muy bien Siga, siga Vaya para allá Vaya para allá Venga, para acá Alzando los pies Alzando los pies Eso Usted sí puede Baile, baile, baile Baile, baile Ya, gracias Señorita Silvana La bega La bel Athana La bega Gracias por ver el video.